Música 9.500 solvencias y 10.500 licencias de actividades económicas otorgó Satrin en Aragua en el año 2014. 9.000 inscripciones de vehículos, en fin, pues realmente ha sido un balance bastante positivo que hemos obtenido gracias a, por supuesto, a la receptividad que también hemos encontrado de la buena cultura tributaria que se ha establecido dentro del municipio de Girardot. La Alcaldía de Girardot es la primera en Venezuela que se le otorga la certificación en materia de ISO 9001-2008, el Sistema de Gestión de Satrin. Que será establecido por tres años, que significa básicamente que Satrin se encuentra dentro de los parámetros de normalización de sus trámites administrativos. Hoy en día, gracias a estas mejoras producto de esta revisión interna que hemos hecho para efectos de la certificación, podemos decir que la solvencia es entregada en tres días hábiles. Esto significa una mejora continua en nuestros procesos y así como eso, pues tenemos, nos mantenemos constantemente en esta revisión para los procesos. Para el 2015, bueno, el compromiso de mantener nuestro sistema de gestión de la calidad, obviamente obedeciendo alineamientos de carácter nacional y regional, en cuyo caso hemos tenido, pues de verdad, un gran apoyo en materia de todo lo que corresponde a nuestra simplificación. Para la jornada de recaudación del año 2015, Satrin se encuentra realizando ajustes en su sistema para la simplificación de los trámites, con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del municipio Girardot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!